¿Qué es el salario bajos que lleva mucho tiempo de evolución y que viene al menos de la etapa anterior? Yo diría que inclusive habría que buscar más atrás en las decisiones de los gobiernos anteriores. Ha provocado que tengamos una notable dificultad para conseguir personal profesional. Que por supuesto lo tenga el ministerio, lo tenga el gobierno, que es quien tiene la obligación de gestionar. Pero también lo tengamos nosotros como compañeros o compañeras de trabajo, como alguien para compartir la tarea. Entonces hoy asistimos a situaciones en las que, por ejemplo, tenemos hospitales que por ahí tienen guardia de pediatría durante unos días y otros días no. O se jubiló el neumonólogo, la legista y eso no ha sido repuesto. Y en verdad hay una doble situación. Por un lado, la falta de postulantes debido a los bajos salarios. Y al mismo tiempo lo poco seductor que resulta la oferta de ingresar a un hospital público en la provincia. Con estas condiciones que sumado al salarial tenemos lo que tiene que ver con las condiciones laborales. No hay ninguna de las cuestiones que han sido problemáticas desde hace 17 meses que hayan sido resueltas. Es más, muchas de ellas venían con muchas dificultades en la etapa anterior y se han agudiciado en esta etapa con este gobierno. Nosotros, como siempre, vamos con la mejor predisposición al diálogo y con la expectativa de que el gobierno haya tomado nota de lo que viene pasando en todo este tiempo y haga una propuesta que tenga que ver con la realidad, que tenga que ver con iniciar una verdadera recomposición salarial del sector. Porque lo que va a suceder, si eso no pasa, es que la falta de profesionales en guardias y plantas en los hospitales va a ser cada vez más acentuada. En ese sentido, vamos también con la firmeza y la convicción que nos dan las 13 semanas de medida de fuerza que hemos hecho esta semana, las 25 semanas de medida de fuerza que hemos hecho el año anterior, incluyendo todas las acciones que llevamos a cabo y también la decisión cierta de que nuestra defensa de la salud pública va a ser sistemática y que no vamos a poder llegar a ninguna conclusión y no va a resolverse ningún conflicto si el gobierno no tiene voluntad de resolverlo de una manera definida.